¡Buenos días niños y niñas! ¿Cómo han estado? ¿Se están cuidando en casita? ¿Será que están cumpliendo con sus responsabilidades? Sí, pues yo estoy muy feliz de poder compartir una semana más de aprendizaje con cada uno de ustedes. Cuéntenme, ¿están preparados para la clase del día de hoy? ¿Lo estamos? ¿Cuál será ese ingrediente principal y muy especial que van a necesitar para la lección del día de hoy? Mmm, ¿lo tienen? Bueno, recuerden que es la motivación y los deseos de aprender. Son importantísimos para seguir construyendo y aprendiendo cada día más y más nuestros conocimientos. Les voy a pedir que pongamos sobre la mesa nuestros útiles, que esos son la hoja y el lápiz de escribir, porque los vamos a necesitar. Y presten mucha atención, porque antes de iniciar nuestra clase, quiero compartir con ustedes esta cápsula. Entonces, observemos el video. Vean lo que descubrí que con mis manos puedo hacer una figura matemática. Vean, como con estos dedos hago este símbolo. Con mi otra mano hago este otro símbolo. Y si pongo mis dedos índices de esta forma, hacemos otra figura. Vean qué chiva. Haciendo así, bailando mis papás. Vean, vean. Vieron, y es que estos símbolos matemáticos sirven para ordenar los números. Por ejemplo, el símbolo mayor, que lo representamos de esta forma. El símbolo menor, que lo representamos así. Y el símbolo igual, que se representa de esta otra forma. ¿Vieron qué chiva? Ven, si tienen un problema, recuerden que la solución está en sus manos. Y eso nos sirve demasiado, porque nos ayudan a ordenarnos. No solo cuando vemos matemáticas, sino también cuando tenemos distintas actividades en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo soy mayor que mi hermana. Es en serio, es en serio. Vean, ahí está la foto de mi hermana. Yo soy mayor. Pero, por ejemplo, pongamos estos dos lápices de este lado. Y ponemos este de este lado. Ven, en este lado hay mayor que en este lado. En cambio, si pasamos este aquí, en este lado hay menor que en este lado. Y si quitamos este aquí, ven, quedan iguales. Vamos de nuevo. Pongamos estos dos lápices de este lado. Y ponemos este de este lado. En este lado hay mayor que en este lado. En cambio, si pasamos este aquí, en este lado hay menor que en este lado. Si quitamos este aquí, ven, quedan iguales. Así de fácil es, nada más hay que prestar atención. También si ponen sus dedos así, significa paz y amor. Bueno, me gustó el baile. ¡Nos vemos! ¿Vieron? Practicar en casa el baile. No lo olviden. Para nuestra lección del día de hoy, traigo un juego que pueden disfrutarlo ustedes en familia. Van a necesitar cuatro tarjetitas. ¿Ven? Cortan una hojita y vamos a anotar en ellos el número 2, 4, 6 y 8. Entonces, siempre con esas cuatro cartas vamos a formar números con ciertas características. Entonces, voy a proyectarles en pantalla qué características va a tener el primer número con el que vamos a formar utilizando nuestras cuatro fichas. ¿Estamos listos? Veamos la siguiente imagen. Van a formar con las cuatro fichas el mayor número. ¿Vamos? ¿Cuál es ese número mayor que pueden formar? ¿Lo tenemos? Muy bien. Ocho mil seiscientos cuarenta y dos. Ahora, desarmemos la cantidad y vamos a utilizar las mismas fichas para formar el menor número con las fichas que tenemos sobre la mesa. El menor número que puedo formar. ¿Lo tenemos? Muy bien. Veamos la respuesta. Dos mil cuatrocientos sesenta y ocho. Veamos la siguiente cantidad. Van a formar el mayor número utilizando las cuatro fichas, pero que este sea menor que cinco mil. Vamos. Mayor número, menor que cinco mil. ¿Lo tienen? Muy bien. Veamos la respuesta. Cuatro mil ochocientos sesenta y dos. Es el número más grande que podemos formar, pero que es menor de cinco mil. Muy bien. Vamos con la siguiente cantidad. El menor número, pero que sea mayor que tres mil. El menor número, mayor que tres mil. ¿Lo tenemos? Muy bien. Cuatro mil doscientos sesenta y ocho. Muy bien, niños y niñas. Lo están haciendo excelente. Vamos con uno más. ¿Cuál es el mayor número cuyo valor posicional tiene el dígito dos, pero que tenga su valor en doscientos? Voy de nuevo, porque ya me hice enredos. El mayor número cuyo valor posicional del dígito dos sea doscientos. Vamos. El mayor número donde el valor posicional del dígito dos sea doscientos. ¿Lo tenemos? Veamos la respuesta. Ocho mil doscientos sesenta y cuatro. ¿Cómo le están haciendo? Vamos con uno más. Ahora van a formar el número, que es que el menor número tenga un valor posicional del dígito cuatro y que este sea cuarenta. Repito. El menor número cuyo valor posicional del dígito cuatro sea cuarenta. Vamos, chicos. Ustedes pueden hacerlo. ¿Lo tenemos? Veamos la respuesta. Dos mil seiscientos cuarenta y ocho. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a tomar dos cantidades que formamos. Ocho mil seiscientos cuarenta y dos y dos mil seiscientos cuarenta y ocho. Vamos a ver si recuerdan ustedes estos conceptos que vimos en lecciones anteriores. Y vamos a ampliar un poquitito más. Pero veamos. Con el número ocho mil seiscientos cuarenta y dos van a anotar la representación simbólica, la descomposición aditiva y van a representar gráficamente en el abaco vertical y van a anotar la representación literal. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Recuerden que sí se puede. Y ustedes son unos campeones y unas campeonas. ¿Lo tenemos? Veamos las respuestas. La representación simbólica. Ocho mil seiscientos cuarenta y dos. La descomposición aditiva. Ocho mil más seiscientos más cuarenta más dos. La representación gráfica en el abaco vertical. En las unidades, dos. En las decenas, cuatro. En las centenas, seis. En las unidades de millar, ocho. ¿Y cuál era la representación literal? Ocho mil seiscientos cuarenta y dos. Muy bien. Vamos a realizar lo mismo con la siguiente cantidad. Dos mil seiscientos cuarenta y dos. Vamos a anotar la representación simbólica, la descomposición aditiva, la representación gráfica y la representación literal. Vamos, anótenlo en la hojita de apuntes. ¿Lo tenemos? Muy bien. Veamos entonces la respuesta. Dos mil seiscientos cuarenta y ocho. En representación simbólica, descomposición aditiva, dos mil más seiscientos más cuarenta más ocho. Y en la representación gráfica, vean, en las unidades ocho, en las decenas cuatro, en las centenas seis, y en las unidades de millar, dos. Y su representación literal, dos mil seiscientos cuarenta y ocho. Muy bien. ¿Cómo le están haciendo? ¿Van súper bien? Muy bien. Entonces, recuerdan entonces ya estos conceptos vistos. Los hemos visto anteriormente. Pero hoy vamos a ampliar un poquito más ese conocimiento. Y quiero compartir con ustedes un juego que también les servirá para formar nuevas cantidades. ¿Lo quieren ver? ¡Acompáñenme! 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 ¿Lo vieron? Cada vez que cae amarillo, un punto. Y así sucesivamente, lo vieron en el video. Dependiendo del color, donde caiga la ficha o la piedrita, así son los puntos. Resulta que con este juego estaba yo jugando en casa con mis sobrinos. Andrés tiró la ficha y cayó nueve veces en el verde, nueve veces en el rojo, nueve veces en el amarillo. Y en este último tiró y él obtiene amarillo. ¿Cuántos puntos obtuvo Andrés? Entonces, veamos primero cuántos puntos tenía antes de hacer el último lanzamiento. Observemos la tablita. Entonces, nueve veces en el color rosado, que tiene un valor de mil puntos. Nueve veces en el color verde, que tiene un valor de cien puntos. Nueve veces en el color rojo y nueve veces en el color amarillo. Ahora les pregunto a ustedes, niños y niñas, ¿cuántos puntos obtuvo en total si cayó nueve veces en el color rosado? ¿Lo tienen? Veamos a ver. ¿Cuántos puntos obtuvo si cayó en el color verde? Muy bien. Veamos a ver en el color rojo, ¿cuántos puntos obtuvo? ¿Lo van haciendo en sus mentes? Muy bien. Entonces, veamos. Piensen. ¿Qué operación realizará para averiguar el puntaje en total que obtuvo Andrés? ¿Qué operación debe realizar? Muy bien. Una suma. Entonces, van a colocar en la cajita de valores esas cantidades. Entonces, vean la cajita de valores. Unidades, decenas y centenas. Entonces, vamos a empezar a ir colocando. Colocamos nueve mil, luego novecientos, noventa y nueve. Y como lo que propusimos fue una suma, vamos a ir sumando. En las unidades nueve, en las decenas nueve, en las centenas nueve y en las unidades de millar nueve. Pero les pregunto, ¿qué pasará ahora si a esa cantidad le agrego una unidad que era lo que le hacía falta? ¿Qué fue lo que obtuvo en el último lanzamiento? ¿Qué pasará? Veamos en la siguiente imagen. Vamos a sumar el uno a nueve mil novecientos noventa y nueve. Se lo vamos a sumar. Entonces, vamos a ir nueve más uno, diez. Entonces, pongo el cero en las unidades y reagrupo una decena. Muy bien. Ahora, nueve más uno es diez. Coloco el cero en las decenas y reagrupo una centena. Nueve más uno, diez. Coloco el cero en las centenas y reagrupo uno en las unidades de millar. Y nueve más uno, diez. Coloco el cero en las unidades de millar y reagrupo uno en la siguiente casilla. Entonces, vean ustedes que al sumar uno más, nos está apareciendo una casilla más al lado izquierdo. ¿Y cómo se va a llamar esa casilla? Decenas de millar. Muy bien. Entonces, ¿cuántos puntos obtuvo Andrés? Diez mil. Aquí es importante que ustedes observen que cuando leemos los millares, agregamos la palabra mil antes de leer las casillas de unidades. Entonces, vamos a ver su equivalencia. Una decena de millar es equivalente a diez mil unidades. Pero también, una decena de millar es igual a diez unidades de millar. Debemos tener presente que siempre que se escribe un número que tenga unidades de millar, se deja un espacio correspondiente a un dígito en la separación de miles. No así cuando el número solo tiene unidades de millar. Por ejemplo, veamos nueve mil novecientos noventa y nueve. No se deja espacio, pero del diez mil hacia arriba, dejamos un espacio cuando terminamos de leer los millares. Ahora observemos las siguientes formas de representar diez mil. La representación simbólica, diez mil. Descomposición aditiva, diez mil más cero más cero más cero más cero. Y su representación literal, diez mil. Vamos a ver algunos ejemplos donde encontramos números con decenas de millar. Este ejemplo fue extraído de la página digital, donde indica que en el dos mil dieciocho, la población de Costa Rica incrementó cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete más que el año anterior. De esa cantidad, mujeres eran veinticinco mil cuatrocientos noventa y tres y hombres veintitrés mil novecientos veinticuatro. Noventa y cuatro, perdón. Vamos a tomar la cantidad de hombres, es decir, veintitrés mil novecientos noventa y cuatro, y lo van a colocar en la tabla posicional. Entonces, vamos a ir a la tabla posicional. Observemos. Van a ir colocando la cantidad veintitrés mil novecientos noventa y cuatro. Y recuerden que iniciamos de las unidades hacia la izquierda. Les pregunto, ¿qué valor tiene ese dos en las decenas de millar? ¿Qué valor tiene el tres en las unidades de millar? ¿Cuánto vale el nueve en las centenas? ¿Y el nueve en las decenas? Muy bien. ¿Y cuánto vale el cuatro en las unidades? Muy bien. Excelente. Veamos el siguiente ejemplo que traje de esa página, de otra página digital con la venta de artículos. Aquí venden una bicicleta de montaña. Vean el precio. Setenta y cinco mil colones. ¿Cuántas decenas de millar tiene el precio? Muy bien. Siete decenas de millar. ¿Cuál será el valor posicional del dígito cinco en esa cantidad? Muy bien. Cinco mil. Pensemos. ¿Cuál es el valor? Perdón. ¿Cuál es la menor cantidad de billetes que se necesitarán para comprar? Muy bien. Veamos ahí. Tengo siete decenas de millar. El valor posicional del cinco en las unidades de millar cinco mil. Muy bien. Ahora sí. Vamos con la pregunta que estábamos. ¿Cuál es la menor cantidad de billetes que se necesita para comprar? Vamos pensando. ¿Lo tienen? Vamos a ver. A ver quién me sopla por ahí. Muy bien. Te escucho. Muy bien. Tres de veinte mil. Uno de diez mil y uno de cinco mil. Excelente. Vamos a colocarlo para comprobar si esa cantidad suma setenta y cinco mil colones. Pero recuerden que lo vamos a ir haciendo de las unidades hacia la izquierda. Veinte mil. Veinte mil. Veinte mil. Porque teníamos tres billetes de veinte mil. Un billete de diez mil. Y uno de cinco mil. Ahora sí, rapidito, rapidito, vamos realizando esa suma. ¿Cuánto nos dará esa suma? Vamos. Muy bien. Setenta y cinco mil colones. Entonces esa va a ser la menor cantidad de billetes que voy a necesitar para poder pagar si compro esa bicicleta. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué les parece si juegan conmigo a la ruleta? ¿Les parece? Bueno, vamos a la ruleta. Listos. Esa hoja y ese lápiz de escribir. Y pongamos mucha atención. Tienen que estar viendo la pantalla para que observen y vayan formando las cantidades que van a aparecer en la ruleta. Vamos con la ruleta. Gira la ruleta. Muy bien. Veamos a ver dónde se detiene en el color morado. Van a formar esa cantidad. Tres decenas de millar, siete unidades. Muy bien. Y veamos la respuesta. Treinta y siete mil quinientos treinta. Giramos de nuevo la ruleta. Y rapidito viendo la cantidad. Muy bien. Cinco centenas. Perdón, siete centenas. Cinco unidades. Cinco decenas. Y la respuesta es... Vamos, vamos. Muy bien. Cinco centenas. Cinco cuatro mil setecientos quince. Vamos a ver otra más. Giramos la ruleta. Muy bien. Ponemos la cantidad. Y veamos la respuesta. Muy bien. ¿Cómo le están haciendo? Estaba así como que muy apuradillo, ¿verdad? Pero yo sé que lo están haciendo muy bien desde casitas. ¿Cómo se sintieron? A ver. Bien. ¡Ah! Una llamada. Está entrando una llamada. ¡Uy, no! La llamada de mi mamá. Denme un momentito para atenderle a mi mamá. ¿Aló? Sí, mami. Cuando salgo de trabajar, yo paso y comparo precios y te aviso. ¿Está bien? Gracias, mamá. Yo te aviso. Hasta luego. Ay, ¿qué creen, mi mamá? Que quiere que le lleve una carne para alistar al almuerzo ahora cuando salimos de grabar. Pero no está segura de cuál carne quiere. ¿Cuál será el precio más cómodo? No sé. ¿Será que ustedes me pueden ayudar? Sí. Pero ya sé. Voy a ponerle al carnicero que me mande los precios de las carnes. Así ustedes me ayudan a comparar cuál será la carne que tenga el precio más cómodo. Denme un momentito. Voy a escribirle al carnicero. Muy bien. ¿Ven? Ya. Ahí me entró la imagen. Pero voy a pedirles a producción que, por favor, me ayude a proyectar en la pantalla el precio de las carnes que me acaba de mandar el carnicero. Entonces, chicos, me ayudan, por favor y gracias. Muy bien. Bien, entonces, véanlo. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí me manda la promoción, ¿verdad? Carnicería solo bueno. Y me dice que el precio del muslito de pollo es de 3,500 colones. El filet de pollo, 4,000 colones. La costilla de cerdo, 6,200 colones. Y el bistec barbecue de cerdo, 4,200. ¿Qué es más caro, niños y niñas? El bistec barbecue de cerdo que el filet de pollo. ¿Qué será más caro? Muy bien. La barbecue. ¿Por qué? Porque el barbecue cuesta 200 colones más que el filet de pollo. ¿Qué procedimiento? Dígame. Se puede utilizar para comparar dos números que poseen unidades de millar. ¿Qué procedimiento? Muy bien. Más fuerte. Comparar las unidades de millar. Muy bien. Ahora, ayúdenme a comparar el precio de estas carnes. Vamos a comparar el precio de los muslitos de pollo y el filet de pollo. El muslito de pollo cuesta 3,500 y el filet de pollo 4,000. ¿Cuál será el signo que se debe colocar en medio? Mayor que, menor que o igual que. Recuerden el ejemplo de la cápsula que vimos al inicio. ¿Cuál signo? Muy bien. El menor que. ¿Por qué razón? Porque el precio del muslito de pollo, que es 3,500, es menor que 4,000, que es el precio del filet de pollo. Ahora comparemos el precio de la costilla de cerdo y el barbecue. ¿Qué signo deberemos colocar? Entonces, muy bien. La costilla de cerdo, 6,200, es mayor que 4,200, que es el precio del bistec de cerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que la costilla de cerdo, que la costilla de cerdo es más cara que el bistec de barbecue. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Vamos a ver esto. Necesito que anoten en la hojita cuántas unidades tiene una decena de millar. ¿Lo tienen? 10,000 unidades. Muy bien. ¿Qué cantidad se forma con la siguiente descomposición aditiva? 40,000 más 8,000 más 600, más 30, más 2, se forma 48,632. Y ahora que en el abaco vertical que les aparece en imagen, van a notar qué cantidad está representada. Vamos rapidito. ¿Qué cantidad tenemos representada en este abaco vertical? Muy bien. 76,325. Entonces, ¿qué les ha parecido la clase del día de hoy? ¿Comprendieron lo que trabajamos hoy? ¿Qué deben reforzar? ¿Y cómo van a hacer para reforzarlo? ¿Tendrán ustedes la seguridad plena de explicarle a algún familiar lo que vieron hoy? Espero que sí. Para mí es un placer haber compartido con ustedes una semana más de clases de matemática. Desde acá le envío un saludo a la familia Fernández Solano que desde casita nos están viendo allá en Cot de Oriamuno. Un gusto para todos nuestros televidentes. Y de mi parte, espero que se estén cuidando y aquí a la distancia les mando un fuerte abrazo. Así que cuídense mucho porque si se cuidan ustedes, están cuidando a su familia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!